Barristas, ¿cómo están? Espero que increíblemente bien, yo feliz de verlos nuevamente. Hoy tenemos un video de esos que te dicen, oh por Dios, cómo no nací futbolista o cómo no nací deportista. Los 10, miren, no, no, hablaré de números de entrada, les vendrían, lo tengo anotado aquí, 37 grandes, 37 de los grandes, ¿le vendría bien a ustedes 37 millones de euros por mes? ¿O dólares? ¿Los que les guste, les gustan? Sí, obviamente, ¿quién no? ¿A ti, director? Claro que sí, bro, ahora sigo. Escuchen, mis barristas, ¿cuántos futbolistas hay dentro de los 10 deportistas mejores pagos en México en este 2020? ¿Qué puestos ocupan cada uno? Chicharito, Carlos Vela, el Chucky Lozano y Raúl Jiménez, ¿dónde están? ¿Quién gana más? ¿Quién está más cerca del otro? Escuchen, y eso que acaba de sonar es Fútbol Team Brothers, el nuevo juego increíble que tenemos para ustedes. Les voy a mostrar algunas imágenes y, mis brothers, en el medio del video les voy a contar porque vamos a poder jugar juntos, tener equipos y todo. Les voy a dejar en la descripción el link, Iván, es el link de la barrida para que después hagamos una comunidad juntos. Así que en las descripciones va a estar ese hermoso link para que jueguen conmigo. Así que, mis brothers, comencemos de una vez que este video se las trae. Yo soy Pewen Milicenda. Ah, me faltó esa parte, brother. Yo soy Pewen Milicenda, comenzamos. Miren mi suya nueva. Barristas, el fin de año se acerca y la revista Forbes lo sabe. Esta información, que está al alcance de todos, les va a dejar la boca abierta. Así es, barristas, ya salió a la luz el distinguido listado de los 10 deportistas mexicanos mejores pagados en este mágico y caótico 2020. ¿Quiénes son? Bueno, tranquilos, aquí les daré y acá estoy para eso. Está claro que el fútbol es el deporte número uno del país y este listado lo confirma, pues de los 10 deportistas mejores pagados, 6 son futbolistas. Y no solo eso, barristas, sino que dentro del top 5 se encuentran 4 cracks de la pelota. ¿Qué tal, eh? Era algo obvio. ¿O no creen eso? Pero un dato que realmente sorprende es que dentro de la primera mitad del listado, solo dos jugadores militan en Europa, mientras que los otros dos juegan para la MLS. Seguro ya están imaginando de quienes hablamos, pero no se me adelanten, brothers. Tranquilos, relájense esto recién comienza. Vayamos a lo que verdaderamente nos importa. ¿Cuánto ganan estos cracks? Bueno, échenle un ojo a estas cifras e intenten no llorar. El tercer jugador mejor pagado es nada más y nada menos que nuestro compadre, Javier, el chicharito exjugador Hernández. Digo, corta esa parte, güey, me sale ya pero así de la nada. No, se creen, se creen, vamos barristas, concentración. Javier Chicharito Hernández, quien se metió a la bolsa este año nada más y nada menos que 7.2 millones de dólares. Nada mal para estar lesionado, ¿no? Su vecino de ciudad, Carlos Vela, sumó a su cuenta bancaria la cantidad de 6.5 millones de dólares. ¿Cómo diría nuestro amigo que vivirá para siempre en nuestros corazones? ¡Oh, la, la, chulada! Haz lo tuyo, editor, es tu momento, lúcete. Yo quiero ser el... ¡Oh, la, la! ¿Qué te hace pensar que puedes ser el... ¡Oh, la, la! Estoy sucio. Dije que yo era el... ¡Oh, la, la! Dije que yo era el... ¡Oh, la, la! Dije que yo era el... ¡Oh, la, la! No soy el... ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! Eso, hermanito, eres el mejor. Pero esto apenas comienza, barristas. Guillermo Ochoa y el guapo Herrera. Perdón, Héctor Herrera. También son parte de este listado en el séptimo y noveno lugar respectivamente. Estos cracks cerraron el año con una ganancia de 4 y 3,5 millones de dólares respectivamente. Ochoa es el único jugador azteca que milita en un equipo de México. ¡Eso es! Y seguro se están preguntando. Oye, Pehuen y Raúl Jiménez y el Chucky Lozano no están dentro del listado. La respuesta es... Por supuesto que sí. Estos cracks ocupan la segunda y quinta posición. Aquí viene la pregunta del millón. ¿A quién le corresponde el segundo lugar? ¿Quién gana más? Es el momento de lanzar sus apuestas, barristas. ¿Ustedes qué dicen? ¡Chachán, chachán! Redobles, por favor, editor. Pero antes... Pero antes, sí. Pero antes, aquí estoy yo. Claro, mis brothers. No se apuren. Tranquilos. Respiren hondo y ahí, bueno. No, director, ¿cómo es que yo gano? Ay, bueno. Respiren y listo, barristas. Un budita o algo. Se tranquilizan. Ahora les voy a mostrar esta disputa entre el Chucky y Raúl Jiménez. Ahí, ¿quién cobra más? ¿Quién tiene más? ¿Quién debería? No, 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 brothers. Y déjenme hablarle de fútbol team. Ayer jugó un partido. Metí un gol. A los 5 minutos me lesioné y a los 7 minutos me dieron el pase libre, brothers. Me quedé sin equipo. Así que nada, estoy entrenando. Tú eres un personajito en el cual tienes que entrenar. Tienes que practicar tiros libres. Practicar sobre todo en el entrenamiento específico de cada cosa. Tienes camisetas, tienes medias. Me tocó la camiseta de Messi el primer día. Una cosa increíble, o sea, de Argentina. Y tienen que ir subiendo de nivel. Y vamos a poder tener varios, varios equipos que se llame La Barrida. Y vamos entrando, saliendo entre nosotros. Así que nada, nada, está increíble. Los dejo. Yo voy a seguir jugando. Vayan, siguen con el video. Eso, brothers. ¿Estaban ansiosos? Bueno, aquí viene la parte. Para los que dijeron que el Chucky Lozano ganaba más, les tenemos noticias. Están equivocados. Al ídolo mexicano del Nápoles. Bueno, actual ídolo mexicano del Nápoles. Porque después se piensa, no, pero hace 130 días tú dijiste algo. No, pero hace 200 días. Ay, barristas, me tienen cansado con eso. Pero yo lo amo al Chucky, punto, ¿sí? Ok, sigamos. Al Chucky no le basta ser alabado por la prensa italiana y ser uno de los mejores pagados del club. Sus 5,3 millones de dólares anuales le dan el quinto lugar. Pero no son todas malas noticias para el mexicano. Hace algunos días, su DT, el italiano Genaro Gattuso, soltó una serie de halagos en la rueda de prensa en el último partido en el Diego Armando Stadium frente al Sampdoria, en donde el mexicano metió su sexto gol de la temporada. El ex campeón del mundo dijo que el Chucky era un jugador importantísimo en el Nápoles y destacó su evolución y crecimiento. Pues, ¿cómo no? Si desde Italia dicen que gracias al Chucky, el puesto de Gattuso sigue seguro en el Nápoles. Vaya, vaya, vaya. Ahí lo tienen, ¿eh? Lo ibas a necesitar al chiquitín. En tu cara, brother, el amor hacia el mexicano es tal que el medio más importante de Italia, la Gaceta de los Sports, destacó sus actuaciones y hasta se animó a cambiarle de apodo. ¿Qué? Sí, barristas, váyanse olvidando de Chucky, ni el loco Chucky Lozano, díganle Speedy González. ¿Qué tal, eh? Ándale, 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 yeja, yeja. Ah, no, 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 pero no importa lo que digan en Italia, para nosotros siempre será el muñeco diabólico y él es Chucky. Y bueno, ahora que ya saben que el Speedy González, digo, el Chucky Lozano ocupa la quinta posición, está claro cuál es el futbolista mexicano que gana más en la actualidad. Sí, mis brothers, nuestro poderoso y nunca derrotado Raúl Jiménez, la joya de los Wolves, ganó este 2020 la increíble cantidad de 8.3 millones de dólares. Quiero llorar. ¿Quiero llorar? El delantero ha sido el jugador mexicano más importante en la Europa durante un par de temporadas, razón que le ha permitido cobrar esta millonada de dinero. En una entrevista brindada a un medio inglés, Nuno Espíritu Santo, dijo que Jiménez es un jugador enorme. En su salida temporal del equipo, derivada de la fractura de cráneo, fue algo traumático para él, como para el resto del equipo. Para todos, diría yo, nosotros seguimos mal, brothers. Y para que no se queden con las ganas, mis brothers, les dejo el listado completo de los 10 deportistas mexicanos mejores pagados del 2020. ¡Déjala caer, editor, por favor! ¡Pula la chulada! Eso, mis brothers, les hablo más lento para que lo tengan ahí y lo puedan leer. Bueno, mis queridos barristas, hasta aquí el video de hoy, ¿ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo con este listado? ¿Quién merece ganar más? Jiménez o Chucky. Yo soy Pehuel Milicenda y quédense esta parte que está muy buena. Es así, mis brothers, ¿quién no quisiera ser futbolista y ganar esa hermosa torta de dinero? ¿Quién no quisiera estar ahí también como deportista? ¿Les gustó la demás lista? ¿Se esperaban esto o decían no? ¿Ustedes pueden creer que Chicharito gane más que el Chucky? ¿No se puede creer o no, brothers? ¡Qué cosa increíble, ¿no? Pero bueno, eso sí, cuando ya eres jugador profesional y cuando eres exjugador... ¡Nah, se creen! ¡Basta eso! Brothers, les dejo abajo en la descripción el link para que entren y jueguen de parte de la barrida. O sea, para que seamos nuestra comunidad. Y ahí vamos a poder empezar a subir de nivel y ya armaremos nuestro equipo propio. Sigan entrenando, vayan dándole. Así que nada, mis brothers, los quiero mucho. Quédense en la barrida, vayan a ver a mi amigo Crack Alda Tuirán y a mi amigo Santiago, que está con Ivette ahí en Fútbar. Se las trae, no para de sonar. Eso que suena es Fútbol Team Brothers. Los dejo porque tengo que entrenar. Yo soy Pehuen Milicenda. Suscríbanse a la barrida, denle like al video, síganme en mis redes sociales, sigan a la barrida en Instagram, en Twitter y nada más. Yo soy Pehuen Milicenda y nos vemos la próxima. A jugar. Estuve bien, ¿no? Ahora sí, ahora quieres jugar tú. Claro, claro, claro.